Vuelve a Ushuaia desde Punta Arenas y disfrute el encanto de la hermosa capital de la Tierra del Fuego Argentina. Dos frecuencias semanales, lunes y sábado. ¡Anímese! Vuelve a Ushuaia con DAP. Consulta si reservas de pasaje o gilings 891, teléfono 616100, email ventas.dap.cl, facebook.com, slash grupo DAP. DAP, la línea aérea de la Patagonia.